Mi rap es halcónico, tío, porque no hay corón Verás mis fotos y buscas en diccionarios hardwood La mierda más bolosa, parco prófago Pero el buen sí es un mal trago Rompo lo establecido Si dices que lo importante es el interior No llevas puesto el vestido Vivo o perdido con vértigo Aunque vayas subido en un lexus de léxico Chico, no podrás hacerlo así Catedráticos y físicos estudian como nací Con un boli bajo el brazo En el colección aprendí lo que era un coño Aprendí que era un coñazo Ahora me dedico a ser polémico Con un cerebro bélico Como iba a ser modélico Por eso traigo mi mejor reserva Es comparable la mierda de SEMSY Con tantos SEMSY de mierda Escuché tu maqueta y solo valía un tema Creo que es el track 7 del interludio en que no rapeas Lo pongo real, sobrenatural Hago rap pa' bailar solo en horizontal ¿Qué tal chica? No sé por qué finges orgasmo Yo para acostarme contigo fijo Ser un romántico y es que la anatomía me pierde Soy un joven rojo y acabaré siendo un viejo verde Acostumbrado a ver el vaso medio vacío ¿Por qué me lo bebí de ciego? No veo na' tío Lo siento si soy bueno y os veo débiles No debéis tirarme flores, debéis tirarme jardines Os miro desde arriba, por eso tengo vértigo Si no llega la piba, no esperes que me exhiba No hagas de saliva, tu rap no tiene mérito Mi pretérito solo puede ser perfecto Os miro desde arriba, por eso tengo vértigo Si no llega la piba, no esperes que me exhiba No hagas de saliva, tu rap no tiene mérito Mi pretérito solo puede ser perfecto Soy un perro pa' escribir y un felino cuando canto Normal, sin concierto solo me escuchan cuatro gatos Me muestro especialista del micro y su maltrato Mi DJ es un chef y trae los mejores planos Axol de Verde, CSN, M.I.P. Coensis de corte americano, MCs de corte inglés O sea, hay tanto capullo y tanta pose fija A veces no soporto, no soporto el rap como Sabina Hago ido sordos a tu criterio cuando Va tío, esto es una mierda Es tu mejor argumento Y tus ideas sobre la pasta son chistas El dinero no da la felicidad Dámelo, quiero ser triste Vas a ser cómplice de esto Me llaman Flow Cadáver Porque asesino en cada verso ¿Quieres ligar el fin de semana? Lígate a las grandes, las pequeñas Me quedo con mis medianas Se me pegan las sábanas Y no porque duerma Fue porque follé a tu estilo Las dejé manchas de esperma Con una promo Soy más que una promesa que improvisa Los grafiteros te hacen brazos Y este cabrón te ha hecho trita Os miro desde arriba Por eso tengo vértigo Si no llega la viva No esperes que me exhiba No hagas esa saliva, tu rap no tiene mérito Mi pretérito solo puede ser perfecto Os miro desde arriba, por eso tengo vértigo Si no llega la priva, no esperes que me exhiba No hagas esa saliva, tu rap no tiene mérito Mi pretérito solo puede ser perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!